La Flip le envió una carta abierta al presidente Petro aclarando supuestamente que no obedecen a órdenes de una sola persona, pues Petro había preguntado que cuando la Flip de Pacho Santos defendería la ciudadanía contra la calumnia vestida de información. Y es que el problema es que la Flip no defiende a la ciudadanía, solo a los periodistas, así lo hace constar en su misión y visión. Además, el listado de acciones de la Flip tiene como objetivo solo proteger a los periodistas y a la supuesta libertad de prensa. Por eso, no importa que los medios desinformen, la Flip no dirá nada, pues de acuerdo a sus propias tareas no tiene la responsabilidad de protegernos de la desinformación. Recuerden, la Flip defiende solo a los periodistas. Y es que en la carta que le enviaron al presidente Petro, dijeron que llevan 28 años defendiendo la libertad de prensa. Pero ¿saben cuál es el misterio? Que la Flip antes de 2022 prácticamente era invisible. En Revista Semana, por ejemplo, la primera vez que se mencionó a la Flip fue en 2021. Y después de eso, con tal de atacar a Petro, la volvieron protagonista de sus titulares. Pero antes de 2021, como simplemente la Flip defendía a los periodistas, para Semana no tenía protagonismo. En la misma carta, la Flip mencionó que es financiada en su totalidad por cooperación internacional. Principalmente por las agencias de cooperación de Suecia, Holanda, Alemania y España. Lo triste es que la entidad, al igual que los medios que protege, no es 100% sincera ni en sus comunicados. Pues se les olvidó que entre sus donantes está Colprensa. Pero ya recordamos que es que en la Flip trabajan periodistas, expertos en esconder información. Y es que Colprensa, uno de sus donantes, según las dos orillas, recibió un fortalecimiento de parte de Gabriel Guilinski. El dueño de la revista que saca portadas diciéndole títere sin pruebas a Petro. Colprensa tiene como socio principal a El Colombiano, otro de los medios que más hostiga al presidente Petro. Y del que es dueño con concreto, el contratista, al que Quintero le puso una gigantesca demanda por corrupción. Por eso, aunque el colombiano tenga azotado a Daniel Quintero, la Flip tampoco dice nada. Pues cómo va a hablar mal de uno de sus donantes. Pero ahí no para la imparcialidad de la Flip, pues quién es director de su donante. O sea, Colprensa trabajó en el tiempo de Sarmiento Angulo. Fue defensor del pueblo en las presidencias de Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Jefe de comunicaciones en la presidencia de Juan Manuel Santos. Y defensor del pueblo en la presidencia de Iván Duque. Incluso en su perfil de X, comparte columnas escritas por el expresidente Duque. Y comparte feliz portadas en las que aparece con Vicky Dávila, la directora de Revista Semana. En la carta, la misma Flip admitió que Enrique Santos y Francisco Santos fueron miembros fundadores del organismo. Por eso el ex vicepresidente no lo negó, sino que dijo que la Flip estaba haciendo supuestamente su trabajo. Por lo que Petro le preguntó, ¿usted fundó la Flip? ¿Está haciendo su trabajo? Y es que miren esto, el consejo directivo de la Flip está compuesto por Ana Cristina Restrepo. Columnista de El Espectador, empresa del grupo Valoren de la familia Santo Domingo. Familia que le donó millones al Centro Democrático y a la campaña de Iván Duque. Otro que hace parte del consejo de la Flip es Juan Esteban Lewin, quien recibe sueldo de los Gilinski. Pues trabaja para el país y es uno de los que vive escribiendo en contra de Petro. En serio, ¿cómo le vamos a pedir a la Flip que critique la labor imparcial de los periodistas si esos mismos malos periodistas hacen parte de la Flip? Y bueno, si la Flip le escribió una carta a Petro diciéndole que él no tiene libertad de expresión para defenderse, esperamos que no nos diga a nosotros que no tenemos libertad de expresión para criticar su trabajo. De hecho, cuando María Paula Fonseca Gómez compartió uno de nuestros videos y recibimos críticas por parte de la oposición, la Flip nunca nos defendió.